Espertos 15 años, Sebastián Barragán, estamos en la novena válida nacional de Bicicross. Se va a hacer la primera. Segundo. Descacho mi hombre. Se viene a parar en la primera posición. Es Juan Cabello, Córdoba, 1-3-28. Para el tren con la última recta. En la primera y la segunda, con la 98. Para el corredor, José Área Larga. El calor, otra vez. El corredor, Sebastián Barragán.